La mujer del futuro, llegó la mujer del futuro. A ver qué es lo que sabe la mujer del futuro. La mujer del futuro sabe que ella muere para renacer cada día. Y estamos haciendo, reprogramando nuestra vida y rompiendo esas maldiciones generacionales. Entonces estamos trabajando este libro. Espero que lo consigan. Están en Amazon o si desean que se los mande autografiado. Entonces se los puedo mandar a cualquier parte del mundo. Hola, ¿cómo están? Luisa Zapata, Vicky Tejada, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. Vamos a leer una parte del libro. Por aquí ya estamos en vivo. Aquí, esta mujer es hermosa. ¿Dónde están? Ok. Que le escribas a ella. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Yo quisiera ser normal. Ok. Entonces, vamos a mirar. ¿Qué es lo que nosotras estamos trabajando? Nosotros estamos trabajando poder abrir este tercer ojo, poder liberar la mente, hacer una renovación en el espíritu de la mente. Y hoy quiero hablarles de esa parte de los espíritus de división que nosotros tenemos. Voy a poner acá, denme un segundo. Espíritus, espíritus de división. Ok. Entonces, nosotros estamos renovando el espíritu de la mente. Eso es lo que nosotros estamos, nosotros estamos realmente haciendo, renovando el espíritu de la mente. Renovando el espíritu de la mente, pero es que aquí estoy más enredada. En estos días me dijeron, se me perdió. Mira, se me perdió. ¿Dónde estoy? ¿En qué página estoy? Muchachas, no encuentro la página. No encuentro la página donde estoy. Wow. Hola, J.D. Now, ¿cómo estás? Muchachas, pero ¿por qué no encuentro? ¿En qué página hice yo este video? Ah, yo creo que no lo hice desde mi página. ¿Cierto, muchachas? Que no, yo no me encuentro. Ah, ya sé, ya sé, ya sé qué fue lo que pasó. Que yo hice la página desde, hice el video de, no desde mi fanpage, sino que la hice desde mi, desde mi perfil. Y por eso es que no me encuentro. En estos días me dijeron, Marimenda, ¿usted por qué no prepara mejor los, el taller para que no pierda tanto tiempo? Prepárese mejor. Así me lo dijeron. Y yo dije, sí, tiene todas las razones, ¿verdad? Los primeros cinco minutos del video son demasiado aburridos porque siempre hago la misma escena y debería de entrar de una vez preparada sin necesidad de andar, de perder tanto tiempo. Y sí, es cierto, tienes toda la razón. Voy a tratar de ser más concreta y de no demorarme tanto para empezar. Tienes toda la razón. Pero a veces pasa. Bueno, vamos a mirar. Cuando la imaginación es libre de ataduras, se convierte en milagro. Good morning, mujeres del futuro. ¿Cómo está mi Luisa hermosa? Cuando la imaginación es libre de ataduras, se convierte en milagro. ¿Qué es lo que nosotras queremos? Nosotras queremos que haya un milagro en nuestras vidas. Que haya un milagro. Yo quiero. ¿Quién quiere un milagro en sus vidas? A ver, cuénteme quién quiere un milagro en sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que liberar las ataduras que hay en mi mente. Entonces, yo tengo que renovar el espíritu de mi mente. Eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Entonces, estamos renovando, renovando el espíritu de la mente. Y resulta que está comprobado científicamente... Un momento, por favor, que necesito estar acá. Dios mío, Dios mío. Renovando el espíritu de la mente. Es que me enredo con esta cámara. Yo no he podido saber en cuál cámara estoy. No, pues dirá que tiene muchas cámaras. Estoy con muchas cámaras y no sé en qué cámara estoy. Bueno. Maribel la puede leer. Cuando la imaginación es libre de atadura, se convierte en milagro. Haz que tu vida sea en cada instante un verdadero milagro. ¿Cómo hago yo para que mi vida en cada instante sea un verdadero milagro? Entonces, ¿cómo hago? Muere para renacer. Tengo que morir para renacer. Date cuenta de que el pasado, presente y futuro interactúan a la vez. Son complementarios. Y ninguno tiene más relevancia que el otro. Pues tu misión es integrarlo en uno. Mira qué interesante. Que nosotros tenemos que integrar el presente, el pasado y el futuro en uno. O sea, que la tarea de nosotros es tres en uno. Hacer tres en uno. ¡Guau! Me gusta este tema. Eres un número interminable de posibilidades. Eres una máquina cuántica. Una herramienta perfecta. Todo es cuestión de percepción. ¿Y dónde está la percepción? Aquí en este tercer ojo. Porque cuando nosotros estamos con miedo, angustia, terror, ansiedad, depresión, este tercer ojo se tapa. No se puede. Es como la mente de Dios no opera en el estrés. La mente de Dios no opera en el miedo. La mente de Dios no opera en el terror. Ni la mente de Dios no opera en la depresión. Ni opera en la ansiedad. Y ayer habíamos hablado de lo de las frecuencias. Pero voy a conectar neuronas. Déjenme un segundo. Yo conozco neuronas. ¡Yo! ¡Yo! Yo también quiero. Yo 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 quiero. Copy. Tengo. Yo no quisiera ser necia como lo soy. Yo quisiera ser un poquito normal. Pero es que la normalidad no opera en mi vida. Ya me doy cuenta, muchachas. Yo quisiera ser normal, pero yo no puedo ser normal. Quisiera ser normal, pero no lo puedo ser. Ángel Villegas, ¿cómo estás? Bueno. Eres un número interminable. ¿Se vieron la película? Si no se la han visto, por favor, véansela. Se las voy a colocar aquí en el grupo de WhatsApp para que ustedes se puedan ver esa película. que la verdad es muy buena para que ustedes vean que realmente nosotros somos una infinidad de posibilidades. Y eso, la película, if I hadn't met you, esas se las voy a colocar, déjenme un segundito ya mismo, se las voy a colocar aquí en el grupo privado, en WhatsApp. Copy, aquí se las coloco. Muchachas, véansela, que esa película apenas salió en estos, la acabo de ver y coincide mucho con esto que nosotros estamos trabajando. Cuando la imaginación es libre de ataduras, se convierte en milagro. Haz que tu vida sea un verdadero milagro. muere, 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 muere hoy, muere, muérase. No, a mí me da miedo, a mí no, a mí me da miedo. ¿En serio? ¿Qué soñaste? Cuéntame. Hola Jesús, David, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Marimelda, te amo, mi niña linda, soñé contigo. Ay, cuéntame, ¿qué soñaste? Bueno, entonces, date, muere. Usted tiene que morir para renacer cada día. No se le olvide, muérase hoy en la noche. Y si mañana amanece viva, es porque hay un milagro, porque la vida es un milagro. Entonces, yo todos los días me voy a acostar, lista para morirme, y renacer de nuevo. Qué rico. O sea, ¿no les parece muy interesante esto de, de estoy feliz haciendo mi árbol, somos información, energía, vibración, no se destruye, solo se transforma. ¡Esa! ¡Choquezo cinco, mija! ¡Choquezo cinco! Exactamente, somos, estoy feliz haciendo mi árbol, somos información, somos energía, somos información, somos energía, somos ADN. Mi amor, mire lo que hay aquí. Es que, eso del árbol está muy interesante. Yo quiero morir para renacer cada día. Cuando yo muero, para renacer, para reprogramarme, para renovarme, me voy a renovar en el espíritu de la mente, porque nacemos de nuevo, y este es un proceso biológico que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué es biológico? Porque primero nacemos en la carne, el verbo se hizo carne, y aquí estoy yo presente, en esta dimensión, en este cuerpo, y aquí en mi ADN hay una información. Entonces, yo conscientemente voy a renacer, voy a morir en la carne para renacer en el espíritu, y limpiar el árbol que dijimos que estamos haciendo. Veo que, veo que Luisa está muy juiciosa con el árbol, y sí también, todas ustedes, la verdad, Isabel, todas están muy, muy juiciosas, Ana María, y también quiero hablarles hoy acerca de, porque me están preguntando, María y Meida, y cuando los padres no están, que a mí me regalaron, que es lo que me preguntaron por aquí, esta semana, atravesar el dolor, sentir el dolor nos hace grandes, pues del dolor vienen las bendiciones, exactamente, estoy muriendo para renacer. Yes, así es, precisamente soñé que me estaba muriendo en tus brazos, pero siento, pero siento que es algo simbólico, sí señorita, esa también es una información que nosotras tenemos que aprender a manejar y vamos a trabajar. Acuérdense que tengo un chisme de los espíritus de división, no se les olvide, por favor, pregunten, coloquen ahí, chisme de María y Meida, espíritus de división, ese es un chisme, y vamos a ir haciendo el árbol, porque cada vez que toco el árbol, me estoy imaginando una cartulina grande, pero primero lo voy a ir haciendo, si me toca hacerlo varias veces lo voy a hacer y después hago uno pequeño en, digamos, como un resumen, pero primero voy a permitir que mi mente tenga varias ideas, entonces, estoy trabajando con mi imaginación para que mi imaginación tenga varias posibilidades de árboles y les voy a decir cómo hacerlo. Estoy muriendo para renacer, ¿viste? Y mira lo que soñaste ayer, moriste en mis brazos, precisamente soñé que me estaba muriendo en tus brazos y hoy, da la casualidad que las casualidades no existen, pero da la casualidad que estamos hablando de eso, tú me estabas abrazando, pero yo estaba feliz, fue algo muy bonito, anoche le pedí a Dios que me regalara, por favor, un sueño revelador, exactamente, exactamente, de eso quiero que hablemos. Entonces, vamos, chisme ahorita, el chisme es de espíritus de división, quiero que trabajemos con ese chismecito, que ese chismecito está más bueno, eso fue una revelación que yo también tuve y conseguí este regalo, exactamente. Entonces, fíjense, Vera, voy a leer el párrafo completo para que tenga como un contexto y lo quiero leer todo completo a ver si de pronto logramos conectar neuronas, dice, cuando la imaginación es libre de ataduras, se convierte en milagro, haz que tu vida sea en cada instante un verdadero milagro, muere, muere para renacer cada día, date cuenta de que el pasado, el presente y el futuro, pasado, presente, futuro, pasado, presente, futuro, que es este infinito, interactúan a la vez y son complementarios. Página 40. Vamos a leer la página 40, Luisa. Página 40. Porque es muy interesante cuando cuando logramos conectar neuronas y lo más importante en este momento es poder realmente lo más importante es aplicar el conocimiento del libro. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, aplicar el conocimiento del libro pero en la vida diaria. Ah, me leí un libro, sí, muy bonito el libro, divino, precioso. Y entonces, vamos a aplicarlo. Mira, esto se me cosió, Amiro. Entonces, cuando la imaginación es libre de atadora se convierte en milagro, haz que tu vida sea en cada instante un verdadero milagro, muere para renacer, date cuenta de que el pasado, presente y futuro son complementarios. Ninguno tiene más relevancia, ninguno tiene más relevancia que otro. Está en la página 40 lo que estoy leyendo. Ok, ninguno tiene más relevancia que el otro. Pues, tu misión es integrarlos en uno. O sea, que nosotros los tenemos que volver uno. Tres, lo tenemos que convertir en uno. Esa es la tarea. Hola, ¿cómo estás, mi muñeca hermosa? Gracias, cada día más bella rejuveneciendo estas células y estas hormonas. Mi amor, vamos a ser eternos. Vamos a convertirlos. La misión mía es convertir los tres tiempos en uno. Pasado, presente y futuro. Ese, esa, esa espiral, lo que yo tengo que hacer con esa espiral es convertirla en uno. Ay, es que ahí la estoy viendo. ¿Ustedes la ven? ¿Ustedes la ven? Yo la estoy viendo. lo que, lo que, lo que, lo que me. Eres un número interminable de posibilidades. Por eso es que les pido que se vean la película, ya se las puse en el grupo de WhatsApp para que vean todas las infinitas posibilidades que somos y que nosotros a nivel ya cuántico somos átomos, somos vibración, somos información, somos energía y estamos aquí para vivir una experiencia, pero que este árbol nos va a ayudar a mirar el pasado porque esto ya lo traemos en el ADN. Entonces, no tenemos que vivir la experiencia dolorosa sino al contrario, aprender de este en este presente y crear la mujer del futuro que va a ser una mujer, una mamacita, divina, preciosa, va a ser una, una cosita linda, una, una mujer bella que va a ser una vieja pero divina, viejas divinas, mi amor, aquí estoy yo, yo soy la primera vieja hermosa. ¡YES! ¡Qué rico! Eres un número interminable, véanse la película que se llama I Hadn't Need You, es muy buena y nos va a revelar muchas cosas. ¡Hola Gladys! ¿Cómo está mi Gladys? Hermosa Norma, ¿cómo estás? Eres un número interminable de posibilidades. Yo soy todos los pensamientos que yo tengo durante el día van y crean mundos paralelos. Lo que pasa es que estamos en un, en una, en un, en un punto que somos, que creemos que somos físicos pero si a nosotros mismos, ¡Hola Isabel! ¿Cómo estás? Nos pusieran una, es como si mi cuerpo lo miráramos desde una dimensión mucho más alta a más, a más metros de altura, yo me vería como un puntito así, así más o menos es como la idea. Entonces, eres un número interminable de posibilidades, eres una máquina cuántica y ya está comprobado científicamente no es lo que era mía. Eres una herramienta perfecta, tú eres una herramienta perfecta, tienes el regalo de la vida, el mayor regalo que nosotras podemos tener es que amanecimos vivas hoy. Ese es el mejor regalo que Dios me ha dado a mí, amanecer viva con un cuerpo físico. Entonces, quiere decir que este es mi presente y que el único tiempo importante que yo tengo en este momento es este cuerpo presente, pero que yo voy a integrar mi pasado en este presente para atraer a la mujer del futuro y poder cambiar y transformar mi ADN. Entonces, todo es cuestión de percepción y dónde está la percepción en este tercer ojo. ¿Qué es lo que nosotras estamos trabajando este tercer ojo? Estamos abriendo las puertas del cielo. A mí me encanta, a mí me fascina que yo voy a abrir las puertas del cielo. No, pero es que las puertas del cielo están abiertas. Entonces, ¿cómo hacemos? Cambiando la percepción, que eso es cambiar de dimensión. No es que va a venir una nave y nos van a llevar a otro planeta. No, mi amor, eso es una película. La película que nosotras vamos a hacer es aquí y ahora en este planeta Tierra vamos a crear y vamos a ver desde otra percepción y para eso necesitamos ese tercer ojo que es donde está la percepción. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Muchachas, no necesitan ninguna llave, nada especial. Lo único que quieren es que ustedes tomen una decisión. lo único que se necesita Isabel para que usted entre al cielo porque el día las puertas están abiertas entonces nosotros no necesitamos llaves. María Milda, ¿dónde están las llaves para entrar al cielo? Mi amor, están abiertas, tú puedes entrar. ¿Y cómo? Con una decisión. ¿Y yo qué hago? Decidir. Tú tienes que decidir. Isabel, es una decisión. Él sí, es una decisión. Así de simple. ¿En serio? Las puertas del cielo están abiertas para ti. Es tu decisión atravesarlas. Es mi decisión atravesarlas. Es mi decisión dar ese paso. Y el corazón, oiga, escúcheme, el corazón es la puerta de la percepción. Es donde habita el Espíritu Santo. Es donde está el yo cuántico. Muchachas, se me hace agua en la boca. Y trae consigo toda una nueva vida de amor incondicional. ¿Ustedes quieren trabajar eso? A ver, ¿quién dice yo? Yo. Yo. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice? Es que se juntan varias cosas. Voy a seguir leyendo para que leamos todo y lo vamos trabajando cada día. Porque este tema, la verdad, que son muchas cosas las que nosotros necesitamos comprender. miren, el corazón es el órgano de la percepción espiritual. ¿Y de qué estábamos hablando ahora? ¿Cuál es el chisme que les tengo? Espíritus de división. Ok. Espérame. El corazón es el órgano de la percepción espiritual. Es el tesoro de la divinidad. y el ojo y el ojo para ver el mundo del espíritu donde Dios habita. ¡Ay, muchachas! Voy a volver a leerlo. El corazón es el órgano de la percepción espiritual. Es el tesoro de la divinidad y el ojo para ver el mundo espiritual donde habita Dios. ¡Ay, yo quiero ir donde habita Dios! ¡Yo quiero ir donde habita Dios! ¡Yo quiero ir donde habita Dios! ¡Yo quiero ir donde habita Dios! Sí, yo sí quiero. Es un camino ¿no? Ya, ya. Dice, dice una frase que si se juntan dos o más ahí estaré yo y ya Luisa y yo lo vamos a hacer. Quiere decir que ya esto es una realidad. Solamente se necesitan dos para que ahí esté yo. Que ahí esté Dios. O sea, que aquí está Dios. Aquí, aquí está Dios. Dios. Ya entró. ¡Bravo! Ay, él es divino. Yo tengo un nuevo enamorado y se llama Dios. Tan hermoso. Yo lo amo, yo lo adoro. Yo lo amo. Aquí está Dios. ¿Diez? Listo. Ya somos dos, Luisa y yo. Vamos a ver quién más se nos une, Luisa. espero que se nos unan todas, que todas estén con esa decisión porque acuérdese que es una decisión la que usted toma. Es una decisión. Bueno, entonces, el corazón es el órgano de la percepción espiritual que estamos trabajando, estamos trabajando, renovando el espíritu de la mente. Eso es lo que nosotras estamos trabajando. Cuando instalas el cielo en la tierra de tu corazón, comienzas a ver y a creer con el ojo del corazón. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero abrir? El ojo del corazón. No estos dos ojos, sino el ojo del corazón. Yo quiero abrir ese ojo. A propósito de esta expresión, recuerdo que a mí siempre me decían, Marimelda, es que ves con los ojos del corazón. Y me llama mucho la atención esto, que cuando ves con los ojos del corazón, cuando tú ves con los ojos del corazón, todo lo ves bello, hermoso, todo es un cielo y es por esta razón que le di este título a mi libro. El corazón está ligado con la imaginación. Ahora bien, primero debes percibir la abundancia en el corazón para que tu espíritu santo te ayude a manifestar con claridad los deseos del espíritu. Este es el momento de dar ese gran salto cuántico espiritual. ¡Ay! ¡Qué rico! Ya vamos a tocar esa parte. Salto, salto, vamos a ver, vamos a hacer un salto. ¿Quién quiere hacer un salto cuántico? salto cuántico espiritual. ¡Ah! ¡Ay! A mí me gustan tanto estas películas. Este es el momento de dar ese gran salto cuántico espiritual en completa unidad contigo, uniendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir tres en uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer tres en uno. Oiga, esto es muy profundo lo que nosotros estamos haciendo, muchachas. Esto no es cualquier cosa. Tres en uno. Tres en uno. Cuenta. Ay, es que usted te quiere saber. Te quiere saber. Es que a mí eso se me hace algo en la boca. Porque este libro es como si yo me lo, como si yo misma lo escribí en él. Es un todo extraño. Yo a veces lo leo y yo digo, ve, yo escribí eso y cómo haría. No sé. O sea, no sé cómo lo haría. Yo creo que yo misma me lo escribí. Mi yo del futuro me lo escribió para que hoy en el presente lo practicara y pudiera crear un pasado diferente. Miren que es cómo es, cómo trabaja el yo cuántico. Vamos a trabajar mucho con el yo cuántico, vamos a trabajar mucho con el Espíritu Santo, vamos a trabajar con el alma, mejor dicho, vamos a hacer un salto cuántico espiritual. Este es el momento de dar ese gran salto cuántico espiritual en completa unidad contigo. Muchachas, tenemos que trabajar la unidad y para eso vamos a vamos a retomar vamos a trabajar esto. Vamos a trabajar la unidad de los siete de los siete cuerpos, de trabajar todo eso porque es que yo sé que son muchas cosas pero que lo vamos a ir trabajando por eso tenemos todos los días a las doce y doce por el resto de nuestra vida y por el resto de la eternidad. Entonces, ¿cuál es el afán? Ninguno. Entonces, voy a mirar, este es el momento de dar ese gran salto cuántico espiritual en completa unidad contigo. o sea que yo voy a dar un salto espiritual con todo esto unificado y voy a dar un salto cuántico espiritual. ¡Ah! Se me hace agua la boca. Este es el momento de dar ese gran salto cuántico espiritual en completa unidad contigo, uniendo la niña pataletuda. vamos a unir la niña pataletuda y la mujer del futuro vamos a traer la niña pataletuda vamos a traer la mujer del futuro y la vamos a unir en este cuerpo presente en el aquí y en el ahora en tu cuerpo presente. Mira, es como una trinidad tres en uno ay, tan bueno no vivir eso, no. Tres en uno integra en común unión y de qué les dije ahora que cuál era el chisme que yo les iba a traer espíritus de división me lo pillé me lo pillé lo vi ya entendí mira, es como una trinidad tres en uno integra en común unión en conjunto en unicidad divina ay, es que son tantas palabras sí, mi tú total definitivamente me están cayendo un poco de piezas que tenía como sueltas y ahí viene el chisme pero es que no puedo dar el chisme hasta que no acabe de leer esto porque este libro para mí es nuevo yo no sé honestamente si yo lo escribí no me acuerdo porque apenas lo estoy viviendo vamos a mirar en resumen vamos a trabajar una conciencia crística Dios es trino Dios como trinidad mi esencia mi esencia tu esencia es trina y debes amarte como una trinidad muchachas todo lo que hay aquí Dios mío trinidad trinidad vamos a vivir la trinidad y cómo yo vivo la trinidad que no sé cómo vivo la trinidad mi esencia tu esencia es trina y debes amarte como una trinidad y cómo yo me amo como una trinidad explíqueme te explicaré a continuación ah bueno al menos no se van a explicar vamos a ver qué es lo que nos van a decir aquí te explicaré a continuación lo que significa para mí ese gran salto cuántico espiritual integrando todas las piezas y la experiencia que he adquirido en mi vida lo haré con los nuevos ojos de mi espíritu muy interesante bueno ahí hay un capítulo del gran salto espiritual gran salto cuántico espiritual pero es importante antes de entrar en ese tema a propósito el reto hoy estamos en el día cuarenta y uno y ya el reto se va a acabar faltan cuatro días para que se acabe me gustaría que me propusieran un tema para darle título al próximo reto de cuarenta y cinco días y quiénes van a entrar a este reto de cuarenta y cinco días simplemente me dicen yo quiero entrar y si quieres estar en el grupo de whatsapp entonces me dices Marimelda yo quiero entrar al grupo de whatsapp me escribes aquí a este el número pero me tiene que escribir en el grupo en whatsapp porque si no me escribe no la puedo entrar porque honestamente me queda muy complicado entonces vea aquí le dejo el número para que usted me escribe en el grupo de whatsapp y pueda entrar bueno yeah me encanta eso unión y tú yes bueno doris hola como estas doris listo vamos a a trabajar entonces vamos a seguir trabajando en el árbol porque la idea aquí cuál es es poder integrar la niña pataletuda del pasado la mujer del presente y la del futuro en uno hacer ese tres en uno y es trabajar la trinidad y es trabajar y hacer ese gran salto cuántico espiritual pero para eso es necesario es indispensable hacer el árbol porque si no hacemos este árbol nosotros no estamos haciendo un salto cuántico espiritual sino que estamos como como perdidas o sea no es no es un salto real y lo que necesitamos hacer es hacerlo un hacer un salto real entonces vamos a hablar ahora sí de el árbol yo había estado estaba estaba como el árbol tiene tantas cosas y ayer inclusive Luisa pasó la foto acuérdense de pasar la foto en el grupo es privado para que no les dé pena pues porque nosotros estamos conscientes de que este esta clase este taller online es en compartido en Facebook entonces una de las cosas Luisa no sé si lo estás haciendo así por ejemplo hacerle las hojitas y hacer uno solo para el para el lado del padre y hacer otro para el lado de la madre y poder identificar digamos esos esas esas pasas por ejemplo problemas financieros entonces abrir las hojitas en mi caso pobreza en mi caso bancarrotas en mi caso y abrirle digamos por ahora no entonces en este caso problemas financieros y de esa manera lo podemos ver entonces pobreza bancarrota codicia ambición codicia codicia ambición y cómo se llama cuando usted no se llena con nada una con la información de los nombres sí y otro con todas las ramas de maldiciones tanto maternas como paternas exactamente más o menos así por ejemplo desagradecido desagradecido la codicia es lo mismo que ser desagradecido y este es en el caso problemas financieros como el tema es tan extenso pues nosotros no tenemos afán o sea nosotros no tenemos afán y nos vamos y si nos toma hacerlo y nos demora un año pues nos demoramos un año pero sabemos que es un año donde estamos integrando tres en uno porque el trabajo es un trabajo muy muy profundo entonces no tenemos afán por ejemplo un decir en los problemas financieros hay unas ramas y es por el lado del padre y hay otro problemas financieros por el lado de la madre entonces yo lo voy a ir haciendo hojita por hojita rama por rama voy a hacer por el lado del padre y voy a hacer por el lado de la madre ¿para qué sirve? para crear conciencia ¿para qué sirve? para poder ver por qué por ejemplo y ahí vienen ya los chismes y entonces ahí uno empieza a decir ah ya entiendo y cuando tú entiendes cuando te das cuenta es que llega la luz a esa oscuridad es de la única manera que llega la luz a la oscuridad es cuando usted se da cuenta ¿y cómo me doy cuenta? pues porque lo puedo ver en una hoja porque lo puedo palpar y entonces yo ya encuentro una relación con mi comportamiento y con mi modo de ser que a veces yo no entiendo por qué actúo de determinada manera y por qué hay unos espíritus y entonces ahí es donde entran los espíritus de división de pobreza de bancarrota de codicia de ambición de ¿qué más? ¿qué más habíamos dicho de los problemas financieros? de destitución de tierras y si solamente un día trabajo en eso una semana dos semanas un mes no importa no importa no importa cuánto tiempo porque cuál es el afán si somos eternos yo no tengo afán exactamente Luisa exactamente hacerlo lo más importante es empezar dar inicio el proceso yo entiendo que puedes sentir que es algo que no deseas porque tu tercer ojo está cerrado exactamente pero de esta manera podrías abrir ese tercer ojo y dejar fluir la energía y renovarla exactamente así es de esta manera logramos crear conciencia exactamente y esto me va a explicar muchas cosas que yo he vivido entonces ¿qué hablábamos ayer? ya no lo tengo que experimentar más porque si yo lo puedo ver con mis dos ojos esta información puedo aclarar que no soy yo sino que son los espíritus que hay en mi árbol que lo que quieren es que yo me dé cuenta pero como yo soy otra tarada tapada vuelvo y caigo en el hoyo del hoyo de los hoyos y dejo más miseria en esta oportunidad que tengo de renovar las cosas oh ya estoy entendiendo y entonces ahí yo ya puedo integrar la muchachita pataletuda del pasado la del presente la del futuro y convertirme en una mujer millonaria saludable infeliz ya estoy entendiendo exactamente para no repetir los patrones de nuestro árbol pero tenemos que verlo y poderlo integrar así y estar en común unión con todos mis ancestros no pues eso es una película muy linda muy hermosa muy divina pero lo podemos hacer y es importante identificar por el lado del padre y por el lado de la madre para ver cuáles son esos conflictos entonces como le parece este dibujo Luisa les voy a pasar este dibujo háganlo así porque es que ya me he dado cuenta aquí les paso aquí les paso la foto ahí en el grupo de whatsapp ahí les paso esos son mis problemas por ejemplo esos espíritus de división el espíritu de pobreza ese espíritu de bancarrota ese espíritu de codicia ese espíritu de ambición porque una cosa es ser ambicioso y querer mejorar y querer y querer poseer y querer tener y otra cosa es ser codicioso y ambicioso son dos cosas diferentes si es un espíritu de codicia que es un espíritu que todo lo quiere y quiere esto y esto y esto y esto y no tiene ni donde y esto y esto lo meten aquí y esto y se olvida hasta del alma eso ya estamos hablando que eso es un espíritu codicioso inclusive hablando de eso hoy les pasé un video mírenme como es como es uno de ese cuando usted es así eso se llama un espíritu de codicia eso no es suyo eso es de sus ancestros vea téngalo bien claro si yo puedo ver ese espíritu fuera de mi cuerpo y puedo decir ah ya ya entiendo usted lo que quiere es que yo me dé cuenta que la ambición rompe el saco oh ya ya entiendo usted lo que quiere que yo me dé cuenta es que lo más importante en la vida no es poseer todo sino saber disfrutar de todo ah ya entiendo usted lo que quiere decirme entonces ese espíritu maligno espíritu de división espíritu de ambición lo que te quiere es expresar algo que tienes que mejorar aló es que ya me estoy dando cuenta porque es que mira nosotros a veces somos como que queremos reprender sacar fuera así con violencia esos espíritus de división de pobreza de bancarrota y no es que sea así yo ya lo estoy entendiendo es es que me están dando un mensaje para que yo pueda tener un futuro mejor es que me están diciendo que hay algo que yo tengo que darme cuenta para yo poder tener un futuro mejor y poder darle luz a esa oscuridad que a eso fue que nosotros vinimos yo he sido una mujer codiciosa yo he sido una mujer ambiciosa yo he sido una mujer se me está cayendo todo es que me di cuenta de un poco de cosas Luisa si o no que es muy bacano cuando uno se da cuenta de tantas cosas y uno dice oh my god y esto es en público cuántas cosas no tendremos por ahí guardadas mujer ambiciosa codiciosa mujer ambiciosa codiciosa oiga esto son muchas revelaciones las que tiene ese árbol oh my god oh my god chisme 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 con los espíritus de división bueno les voy a contar el chisme es que este 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 me da risa porque es que tengo un enredo acá muchachas oh my god que es este enredo bueno a ver vamos a hablar de los chismes del espíritu de división yo no sabía porque lo que quiero decirles a ustedes es que hay muchas cosas que nosotros no sabemos de nosotros mismos y que y que pensamos y decimos ay pero que maldición es esta o sea una maldición es cuando yo hago algo que yo no quiero hacer pero que de una manera inconsciente yo actúo entonces inclusive uno de los espíritus y yo me di cuenta que yo tengo un espíritu de división porque siempre estoy pensando en abandonar siempre ah no si esto no funciona así yo me separo hasta mañana es tarde y yo soy capaz sola y uno hasta hace así todo y si esto no funciona se acaba que espíritu de división que tiene esta muchacha y yo lo tengo pero entonces cuando yo lo vi y yo ah ya entiendo porque me separé dos matrimonios de separación me separo de todo abandono todo dejo todo bancarrota pobreza división y tengo un espíritu de división y como yo tengo el espíritu de división mi misión es integrar ah ya entiendo porque cada una de ustedes tiene un espíritu diferente exactamente como mi espíritu es de división pero apenas me vino a caer el 20 ayer o sea esto es que esto funciona de la siguiente manera cuando usted abre como esa puerta y cuando usted empieza a pedir información y le empieza a pedir revelaciones al espíritu santo su yo cuántico va al futuro busca posibilidades va al pasado busca posibilidades y viene y le entrega la información como le entrega la información por medio por ejemplo de este video le entrega la información por medio de una canción le entrega la información por medio de un libro le entrega la información porque escuchó algo que habló precisamente de espíritus de división y entonces yo dije claro yo tengo un espíritu de división y yo le he dado poder a ese espíritu de división y ha vivido conmigo siempre y ayer lo pude ver ese era el chisme que yo les tenía y yo ah ya lo vi y da la casualidad que hoy en el libro pero mira que yo ya lo había escrito en el libro lo que pasa es que la persona que escribe es una ok esa es una pero la que vive es otra por eso es que hay que integrarlas ah ya entiendo oh my god ya me di cuenta que mi tatarabuela la crió un cura ay que hermosura nunca se supo nada de sus padres y hablaba lenguas indígenas se veía que tenía un conocimiento de chamán oh my god claro entonces cuando uno dice ah usted puede cuando usted puede separar usted su esencia la puede separar de los espíritus y puede separarla y ver que eso no es suyo sino que eso es de sus antepasados y que lo único que ellos necesitan es que usted se dé cuenta para que usted no repita esa 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 división y para que usted pueda hacer un cambio en el futuro eso es lo que nosotros estamos haciendo y ahí es donde hacemos ese gran salto cuántico espiritual lo entendí todo tan linda mi amor mi amor por eso nos nos caemos también claro entonces fíjate verés Luisa que cuando ya uno se da cuenta de que tiene un espíritu de división yo no voy a pelear con ese con ese espíritu de división al contrario le voy a dar la bienvenida porque gracias a él voy a aprender a integrar que ese va a ser el trabajo que vamos nosotros a hacer vamos a hacer ese gran salto cuántico espiritual pero integrándolo entonces no es echándolos afuera fuera y así como esa pelea y esa guerra no 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 al contrario gracias porque entonces yo ya me voy a evitar más separaciones de esposo porque me voy a evitar más separaciones con mi hijo me voy a evitar más separaciones con mis futuros nietos con mis futuros bisnietos con mis futuros tataranietos entonces ¿qué es lo que yo me voy a convertir para el futuro? me voy a convertir en una madre que une familias me voy a convertir en una madre que une grupos me voy a convertir en una madre que une fronteras me voy a convertir en una madre que une todo entonces me voy a convertir en una persona que une diferentes razas diferentes puntos de vista diferentes formas de ver la vida, y voy a poder ampliar mi percepción. Y mira que ahí estoy ya ampliando mi percepción porque ya puedo ver. La percepción es que yo puedo ver desde aquí, de este cuerpo, saqué la información y la puse en el papel. Cuando yo soy capaz de sacar la información y ponerla en el papel, cambié de dimensión. Eso ya es un salto cuántico. Hice un salto cuántico porque puedo ver lo que antes era secreto, lo que estaba oculto y me aíslo. Fíjense que ya esta información no está aquí dentro de mí, sino que yo ya la puedo ver. Y si yo la puedo ver, quiere decir que ya estoy en otra dimensión. ¿Les queda claro cómo es que trabaja esta parte cuántica? Lo entendí todo. Ay, a mí me encanta esta Luisa. Luisa, tú eres espectacular. Lo entendí todo. También tengo un espíritu de división. Así, ayer también me quedé yo, oh my God. Yo tengo un espíritu de división. Yo estoy lista para la pelea. Yo estoy lista para dividir. Yo estoy lista para abandonar. Yo estoy lista para eso. A ver, a ver. ¿Dónde hay que pelear que ahí estoy yo? Lista. Pero es que es como parte de mi ser. Lo bueno de esto es que cuando lo descubres, lo ves acá, también vi un espíritu de codicia. Pero bueno, ese chisme viene mañana. Es que esto va con muchos chismes. Hoy les conté el chisme del espíritu de división. Carmen, me dices no, lo siento. Cuéntame qué es no, lo siento. Porque no te entiendo. Acabo de llegar. Ah, acaba de llegar. Bueno, te invito a que te veas. La grabación va a estar aquí en Facebook. Y si no, también en YouTube. Voy a montar el video. Trabajen, muchachas. Vean, si ustedes supieran lo revelador que es el árbol. De verdad, que yo estoy tan feliz. Estoy tan contenta. Porque me está dando tanta información. Y estoy entendiendo los espíritus. Que yo esa parte yo no la entendía. Estoy entendiendo cómo los espíritus malignos pueden vivir en mi cuerpo y me pueden hacer cometer atrocidades. Y cómo yo, al poderlos ver, yo tengo unos espíritus. Muchachas, chisme. Mañana les cuento. Puedes poner el enlace de YouTube para que le den, para que se suscriban en YouTube. Y en YouTube también yo subo los videos. Denme un segundito. Mañana les cuento el chisme de todos los otros espíritus que tengo. Tengo más espíritus que ni pa' que hago, my God. Pero el de división ya me lo pillé. Dos separaciones. Abandono de muchas cosas. La verdad que... Muchachas, muchachas. Estoy feliz. Muy bien, muy bien. Carmen, si quieres estar en el grupo de WhatsApp, me dices que yo no creo que te tengo en el grupo de WhatsApp. Mándame un WhatsApp. Un WhatsApp. Mira, pueden entrar acá. Se me bloqueó el nombre. Es... Se me bloqueó. Mira, aquí está el grupo... No, pero este es del video de ayer. Entras a YouTube, te suscribes y ahí está el video de YouTube. Y si deseas estar en el grupo de WhatsApp, me haces saber para que estemos. También tengo un grupo donde estamos reuniéndonos en privado porque estas mujeres tienen muchos espíritus. Y los vamos a descubrir. Y cada una, así como yo les estoy contando a ustedes, les cuento cómo yo he descubierto mis espíritus. También cada una de ustedes en el grupo nos los estamos compartiendo porque, lógicamente, entiendo que esto es una información demasiado privada. Y, pues, lógicamente, se necesita tener privacidad. Entonces, todos los miércoles a las 12 y 12 tengo un grupo para que trabajemos y podamos realmente ayudarnos a trabajar esto, que es a integrar tres en uno. Pero todo esto es un proceso. Esto no es de la noche a la mañana. Y como somos eternos, ¿cuál es el afán, mi amor? ¿Cuál es el afán? Bueno, mi muñeca linda, las dejo. Chao.